Tras los señalamientos que hiciera Javier Ortiz en contra de Charlie López, por aparentemente haberle robado la idea de sacar un nuevo Garibaldi con jóvenes talentos que retomarán las canciones de la agrupación, es Jethro Jacobs quien era manager de este último reencuentro de Garibaldi, quien relata cuál fue su injerencia y de dónde provienen los conflictos entre Charlie y Javier. En el mes de abril del año pasado me acerco con ellos por cierto interés que tenía yo con este tema de reencuentro, de la nostalgia que me gusta mucho, para ofrecerle mi oficina para booking, para management, para sacar ideas y lograr potencializar bien al grupo Garibaldi. Empezamos a hacer cosas, empezamos a trabajar de la mano, salieron cosas interesantes. En algún momento a mí se me ocurre la idea de por qué no enrobustecer un poquito más al grupo Garibaldi y buscar a Charlie. Bueno, resulta que al yo aportar toda esta situación e ideas y sugerencias al grupo, tuve ahí como un medio roce con Javier. Posteriormente a esto yo sugiero hacer una junta con Charlie. Obviamente con todos enterados, todos de acuerdo. Esta junta que menciona el empresario fue la misma que Charlie citó cuando en una llamada telefónica de primera mano enfrentó a Javier Ortiz, quien argumenta fue en esa misma reunión le robaron la idea del nuevo grupo GBLI. Sin embargo, la junta fue para proponerle a Charlie entrar al reencuentro, como lo aclara Jetro Jacobs. En la junta que tuvimos tú y yo fue en diciembre y nunca tocaste el nombre de GBLI, ni mucho menos. Tocamos el nombre de que si entraba yo, sí o no. Tocamos el tema de que yo les iba a meter con un empresario muy importante. Charlie, Charlie, Charlie. En esa junta estaba Javier, estaba Luisa, estaba Paola, estaba Adrián. Eran ellos y Charlie que llegó a esa junta para ver cómo podíamos sumar y qué podíamos aportar y ideas y todo el rollo. No sé en qué momento se dice que se le robaron ideas porque nunca, Javier tampoco habló de que algún tipo de nuevo Garibaldi. Entonces mis tiempos no cuadran con que haya sido un robo. ¿Por qué? Porque si el registro salió en diciembre, a principios de diciembre, y esta junta PONTUCA haya sido a finales de noviembre, los tiempos no cuadran, ¿no? El nombre de GBLI, GBDI, yo no veo dónde está el robo del nombre. Así que bienvenidos, Charlie López y Javier Ortiz con nosotros de primera mano. Y bueno, yo creo que lo primero, Javier, ¿te robó Charlie? Agárreme. ¿Te robó Charlie un concepto, un proyecto, mi querido Charlie? Gracias, mi amor. ¿Cómo están? Hola, Charlie. Hola, José. Pues mira, la cuestión fue que esto está desde finales de 2017 y yo pensé en hacerle una abreviatura a Garibaldi por si Televisa, que es la dueña de los... Derechos. Derechos, ¿verdad? Pues se ponía mal o no lo quería dar o lo que me pasó, ¿no? Que me cuesta un dineral por cada show que doy y yo tengo que pagar mucho dinero. ¿Cuánto tienes que pagarles ahí? Yo tengo prohibido hablar de religión, política y dinero en las entrevistas, perdóname. No, no te preocupes. Pero entonces no lo puedes usar tu Garibaldi. Garibaldi... El nombre Garibaldi no lo puedes utilizar. No, sí, yo lo pago. Ajá. Desde hace un año tengo un contrato de una licencia para usarlo. Ok. ¿Y ahora cuál fue el problema con Charlie? Todavía no entendí yo nada. Que yo sabía que en un año, más o menos, podríamos renegociar con Televisa o no. Entonces yo quise hacer un nombre, pues tipo lo que ha hecho OV7, lo que ha hecho Jeans, lo que... JNS. Exactamente. Lo que hiciste tú. Es que no se inventa el hilo negro. Aquí no hay nada inventado. Todo está escrito. Ni yo soy dueño del grupo Garibaldi, porque los creadores esos cargó Mestr Luis de Llano no me voy a colgar porque no se inventa el hilo negro, Gustavo. Yo nunca oí que Javier fuera a ser GBLI o no. Yo sabía que Javier tenía el nombre Garibaldi. Garibaldi pesa el nombre. No sabía quién quisiera el nombre de Garibaldi, sino yo. Pero yo siempre hablé con Sergio y pueden hablar con Mayer. Le dije, vamos a hacer el nuevo Garibaldi y meter. Desde hace como dos años, desde que estábamos en Solo para Mujeres. Vamos a hacer el nombre de Garibaldi, le ponemos GBLI. Pero no tiene dos años en Solo para Mujeres. Fue en el 2006, 2016 o el 2000. No, acaba de ser. Cuando tú nos hablaste para entrar al reencuentro, estaba yo en ensayos. ¿Te puedes ver Solo para Mujeres? Ve las fechas de tus publicaciones, de los ensayos de Solo para Mujeres. No tiene dos años, Charlie. Tiene un año y medio. Tiene igual. Tú checa cuándo abrí yo mi cuenta, la cuenta de Garibaldi Live. No sé cuál es. Y ahí aparece el loguito. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, yo sí quiero. ¿Hace cuánto que lo abriste tú, Javi? Pues ya tiene más de un año. Bueno, aquí no se roban las ideas ni mucho menos. Yo pienso a las cosas y las hago. O sea, Javier me llamó en un momento que le había robado a Agustín Arana. Yo con Agustín Arana y lo conocí a Agustín. Agustín yo ya la encontré en Garibaldi. Ojo, ahorita escuchamos porque te he usado Sarana. Aquí está el nombre. Cuando vas a hacer las cosas, Gustavo, las haces bien. Aquí está el registro del nombre, el nombre de Adel Rubalcán, el mío. Las cosas se hacen como se tienen que hacer. Y nombre desde diciembre. Mira, lo hiciste bien, lo hiciste muy bien. Es que las cosas se hacen como se hacen. Y tu idea es muy buena. A mí lo que me dio coraje es que ya veníamos arrastrando toda esta historia desde hace años. Pero, ¿qué historia, Javier? ¿A qué historia te refieres? Cuando yo estaba haciendo a Deseo, ¿verdad? El grupo Deseo, que yo quería ya entrar en una etapa diferente, hacer empleado, ahora ser empleador. Aquí está la foto de Deseo. Y yo tenía... Este es mi sobrino. El de acá es mi sobrino. Es tu sobrino. Bueno, a ver, aquí a la cámara, ¿de qué año estamos hablando de esto de Deseo? De los noventas. Ok. ¿Sí? Y también está este cuate del cubano, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Jorge Luis Pila. Ok, a Pila. Empiezas ver esto. Empiezas ver esto. Y está mi sobrino porque yo tenía a Agustín Arana. Y Agustín, una semana antes de meternos a estudio, que canta muy bien, Agustín. No sé si lo han escuchado cantar. Ah, guapísimo Agustín Arana y canta chido. Canta bien. Canta bien. Hasta trae un showcito ahí con otros actores. Entonces, de repente me dice, Javier, ya no puedo estar en tu grupo. ¿Por qué? Pues porque hablé con Charlie, que ahora es el encargado de Garibaldi, y pues me ofreció entrar a Garibaldi. Y bien hecho también, yo hubiera hecho lo mismo. No estoy criticando a Agustín para nada. Pues ve cómo le ha ido de bien, gracias a esa decisión que tomó. Pero luego, luego, gracias a Dios, se llevan a TV Azteca, a este... al cubano. A Jorge Luis Pila. A Jorge Luis Pila. Habla rápido porque no vas a dar tiempo de hablar. No, no, es que para que sepan todos, ¿no? A ver, Charlie te robó a Arana. ¿A Arana? ¿Le robaste Arana? Azteca se lleva. Yo no tengo ese recuerdo porque yo no conocía a Agustín Arana. A ver, vamos a escuchar a Arana, si fue robado o no fue robado. Ah, qué bueno. La realidad es que yo estaba formando hoy, nosotros teníamos una agrupación tiempo atrás con mi banda e incluso concursamos en Valores Juveniles. Javier Ortiz nos llama, le gusta la agrupación. Le pone un nombre y pues al final, en ese inter que se estaba formando todo esto, yo empiezo a tener, aquí en Televisa, yo empiezo a tener como llamados por parte de Mario La Fontaine. Y Mario me decía, te quiere ver mi jefe, que era Luis Yellano, y me propusieron la posibilidad, porque ellos me vieron cantar en Valores Juveniles, me propusieron la idea de formar parte de la agrupación de Garibaldi. Yo estaba en el concepto que tenía Javier, efectivamente. Realmente ahí lo que sucedió fue que después ya empezó a haber acercamientos de Charlie, cuando le dijeron, está este candidato, chécalo, bla, 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 y ya me estuvieron como llamando en varias ocasiones para ver la posibilidad. Y finalmente, ya como en el último instante, yo hablo con los chavos de la agrupación, me dijeron, no, pues te están ofreciendo algo ya tangible como es Garibaldi, yo haría lo mismo, yo me iría para allá. Y yo tomé la decisión, no por el hecho de menospreciar a Javier o darle prioridad a Garibaldi, a Luis Yellano, no, realmente era una cuestión natural de que veías un proyecto tangible que tenía un éxito importante, que era Garibaldi. ¿Puedo hablar ahora yo? No, claro. ¿Queda claro que yo no le hablo a Agustín? Porque te decía, no tengo ese recuerdo. ¿Queda claro que no tengo ninguna bronca contigo con Agustín? ¿Está claro lo que dice o no? Está claro ahorita que apenas después de tantos años Agustín habla y me dice la verdad, porque a mí me dijo que con el que había hablado... Agustín miente, Javier, todo el mundo miente, ¿cómo está la situación contigo? Con el que había hablado y el que había pactado era contigo. Pero fue después... Bueno, fíjate que yo no me acordé, y lo dije claramente después, yo no tengo recuerdo de haberle hablado, pero sí le hablé. Pues Agustín tenía el derecho de decir irse o no venirse, ¿estamos de acuerdo? Primer punto, no tengo nada que ver. Segundo punto, decías, es que mi sobrino, eran mis ojos y todo, tu sobrino fue el que me habló para lo de Deseo, y le dije, oye, ¿quién los llevaba? Yo no sabía ni que existía Deseo, me los trae mi tío, pero mi tío no ha hecho nada. Dije, bueno, si no ha hecho nada, vénganse conmigo. Yo me equivoqué y lo reconozco, que dije que yo había pagado Deseo, cuando no lo pagué yo lo pagó Melody. Vamos a ser claros, porque me gusta ser honesto. Puedo seguir eso, yo lo pagué y decidí, yo voy a terminar, no es cierto, no fue así. Pero con Melody yo los firmé. No, pero, a ver, entonces, ¿por qué grabó el disco con Alex Sintek? A ver, Charlie. A ver, tú los firmaste, pero... Está el día de la firma, el día de la firma del contrato con él. A la cámara, a la cámara. Está todo dar, Javier. Está todo dar. Pero está Luis Montes, que fue el que hizo el disco. Perfecto. Estoy yo. No lo dudo que lo hayas hecho. Pero ¿por qué se vienen conmigo ellos? Porque te los llevas. A ver, pero ¿cómo me los llevo? Yo no te puedo arrebatar las cosas, Javier. Ah, ¿eh? O sea, yo no te puedo arrebatar las cosas. O sea, lo hiciste. Seguía muy tonto. O sea, ¿cómo no puedo arrebatarte las cosas? Lo hiciste. A ver, ¿de dónde yo conocía a la gente si no fue por tu sobrino? ¿Cómo va a tener mi sobrino tu teléfono? No había celulares. Javier, yo no conocía ninguno de los internetos de tu sobrino. Mi sobrino no tenía tu teléfono, Charlie. ¿Por qué no le preguntas a tu sobrino, que es el único que yo conocía de todos ellos? Entonces, yo les hablé. ¿A quién le hablé según tú, Javier? O sea, mi sobrino va a preferir. A ver, las cosas no se roban, Javier. Vamos a ser adultos. ¿Tú sabes lo que es la que está alguna marca? A ver. ¿Has la que está alguna marca tú? Muchas marcas. Muchas marcas. ¿Sabes cuánto tiempo tardará en darte un registro de marca, no? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es un registro? No, no, ¿sabes cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto? No, 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 ¿sabes cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiene que te lo digan? ¿Cuánto tiempo te dice el INPI? A ver, si has registrado marcas, ¿cuánto tiempo te dice el INPI que te va a entregar una marca? Hasta cuatro meses, seis meses. Ok, esto me lo entregaron en diciembre. Y yo en febrero, aquí está la fecha, a nombre de Dano Balcabi mío, me lo entregaron en diciembre. Yo había esto hecho desde mucho antes, pero no fue desde que yo hablé con Mayer. Y pues, esta maya de testigo le puede apuntar a Sergio Mayer, que desde hace dos años yo estaba con él. En lugar de hacer el reencuentro, vamos a hacer un nuevo Garibaldi donde esté Sergito Emiliano. Ya, platicaste su historia. ¿Qué? Las ideas no se roban, Javier. Los sueños, si mis sueños te pueden opacar los tuyos es porque los tuyos no brillan. Perdón, las cosas se hacen como deben de ser. Tengo detrás de mí a Luis de Llano, a Mario Lafontaine, a nuestro productor Oscar Gómez, a Gustavo Mata, a Jorge Amoyoli. Ahí sí ya estás yendo directo sobre de mí. Sí, claro. Yo te quiero explicar quién es Javier Ortiz. O sea, nosotros nos conocimos modelando. Yo hice catálogos de primera. Me encanta. No, el otro día yo te escuché. ¿Quién es Javier Ortiz? ¿Quién es Javier Ortiz? Aparte de aventurera, ¿qué ha hecho Javier Ortiz? Javier, ¿qué has hecho? Perdón, con todo el aspecto de la mano. Hice Garibaldi junto contigo, Charlie. Por eso, pero después de Garibaldi. Y tú me viste, le fuimos a cantar a un rey a Marruecos. Por eso, Javier. Me gané un premio como mejor actor. Me extraña. En Nueva York. Javier, no estoy dudando. O sea, me extraña que en lugar de hacer una llamada. Oye, Charlie, tengo una brota contigo. En postdata tu gato ha muerto. Permíteme, Javier. O sea, estuve en una obra... ¿Me puedes sacar tu currículum? Que es maravilloso. Estuve en una obra cuando era niño con Ignacio López Tarso y Dolores del Río. Por la edad te creo, pero ya has de haber estado más grande con él. Pues, pues, hola, ¿qué tal? Hola, mi quinceañero. Bueno, aquí la situación... Uy, a ver, son de la misma edad. No, yo tengo tres, cuatro años más. Tengo dos o tres más años que yo. O sea... Pero, mire, el punto no es esto. No estoy dando tu carrera. A mí lo que me molestó... El punto, Charlie, el punto. El punto no es esto. El punto es, ¿por qué no me hablas a mí? Si tanto valor tienes, oye, Charlie, tengo un problema contigo, mano, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué hablas de un programa en vivo diciendo que te robé, que te quité, como niño chiquito, que te quité un pulsa, Javier? No, para nada. Las ideas se crean, se juntan, se realizan, se hacen. Pero qué casualidad que todas han salido de esta cabeza. A ver, Javier. O sea, tus ideas han salido de esta cabeza. O sea, te las ha robado Charlie. ¿Totas te he robado yo? ¿Neta? O sea, las pruebas aquí las tengo. Aquí está el listo que hizo con Alex Sinte. Ese lo hice yo. Ese lo hice yo. ¿Por qué se vinieron conmigo? ¿Por qué eres buen productor? ¿Por qué el reencuentro de Garimaldi no ha funcionado? ¿Qué pasó con los muchachos contigo? Javier, ¿pagaste un disco para el recuento de Garimaldi? Permíteme, ¿pagaste un disco? No, agarraste un disco que pagó Pati, Sergio. Javier, ¿pagaste el estuario? No, agarraste unos jeans. ¿Qué fue lo que te dije? Javier, tienes que bajarle peso, tienes que sacar un disco nuevo, no tienes que salir. Dime si esto para ti es estar gordo. Te ves hermoso, chiquito. Si para ti esto es estar gordo. Si tienen imágenes... No sé qué estándares tengas. No, no, si tienen imágenes de cuando ibas a salir, si tienes imágenes de cuando iban a salir, te dije, Javier, no puedes salir con sobrepeso. Yo ya diría, no pueden salir, no pueden salir con vestuario inventado. O sea, Garimaldi, la imagen, vestuario y música. A ver, 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 momento, tienes que tener un orden aquí. Sí. Yo necesito saber que el señor Javier Ortiz me responda. La idea de, ¿cómo se llama tu grupo, Charlie? GBL. GBLS. GBLS. ¿Te lo robó? ¿Era tu idea? Pues está muy parecido al GBDI y yo no pensaba hacer un grupo nuevo, yo lo tenía pensado para este Garibaldi. Ok, ¿y tú lo tenías registrado? No. ¿Se lo comentaste a Charlie? ¿Se lo comentaste a Charlie el nombre? Nunca. Y que también dice que te debes, ahora también te lo voy a robar yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor ya no vendió fechas después de la que vendió en septiembre. Las ideas, señoras y señores, se hacen, se piensan, se realizan. No se vendió otra fecha y tú te puedes cambiar con quien te quieras. Atrás de mí está Luis de Llano, creador de Garibaldi. Oscar Gómez, el productor de Garibaldi, toda la vida están conmigo. Mario La Fontaine, Gustavo Mata, Jorge Boyoli. ¿Quién está detrás de ti, Javier, en GBLI? Nada más dime un nombre. Dime si pagas dinero. ¿Quién está detrás de ti, Garibaldi? ¿Qué has hecho con Garibaldi? ¿Qué has aportado? ¿En qué has invertido en Garibaldi? ¿Y tú? Yo, el dinero. ¿Qué aportaste el dinero si el disco lo pagó para ti? ¿Lo vas a demandar? ¿Por robos de ideas te lo vas a demandar? No, no. ¿Se puede demandar de nuevo? Claro que sí, yo creo que sí, claro. Por supuesto. Pero aquí está, perdón, aquí está, hombre. Para nada, yo lo único que... Mira, yo vengo aquí a conciliar y yo espero que te vaya muy bien. Pero que ya me dejes en paz. O sea, que ya, ¿sabes? Que no vayas detrás. O sea... ¿Que no vayas siguiendo tus pasos o qué? No vas a llorar, no más. Pero... A ver, Charly, ¿le has robado sus ideas o no? O sea, un ejercicio de honestidad, Charly. No, aquí está la prueba. Pero, Charly, aquí está la prueba, aquí están los discos. O sea, las ideas las tienes, las haces y las realizas. Javier, te vuelvo a preguntar, ¿qué hiciste con el recuento de Garibaldi? Un desastre, hermano. Garibaldi, hay que tener un respeto porque nos dio de comer muchos años. ¿Qué invertiste en un disco nuevo cuando lo pagó hace 10 años Pati, Sergio? ¿Investiste en vestuario, en coreografías? ¿Quieres que hablemos de desastres? Sí, 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 por favor. ¿Te acuerdas del Garibaldi y Bicentenario? Sí, claro. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué fue el reencuentro del terror? ¿Por qué? Porque tú traías un problemón personal. ¿Y tú no fue el que cayó de tu moto, el que te caíste de la moto? No. ¿No te vayas a enojar, Javier? No, yo me caí de la moto en el dueño. No te vayas a enojar, ya empezamos a enojar, no es sacar tapitos. No, tú empezaste. Ah, yo empecé, yo se la llamaron al programa de Pati Chapo, yo la hice, Javier. A mí me llamaron. ¿Qué problema tenía? Y me dijeron, ¿qué opinas de esto? A mí me llamaron. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué problemón, Chalo? ¿Qué problema te vayas a enojar? Dilo, dilo, Chalo. ¿Qué problema te vayas a enojar? ¿Qué problema te vayas a enojar, Javier? Bueno, tenía un problema de adicción. ¿De qué? De alcohol. Ah, ok. ¿Y quién se caí de la moto? ¿Por qué paramos? ¿Por mi pedo? Yo no. ¿Por qué era muy fiestero o porque te caíste de la moto? No, saca, es que no sé si ya estás, o sea, ya se te olvidan las cosas. No. Echaz, o sea, saca las fechas. Ya no había Garibaldi cuando yo me accidenté. Yo estaba en la aventurera. Yo estaba en la aventurera y las señoras Vallejos me decían, no se suban en las motos, no se suban en las motos. Y ya, me subí a la moto, tuve el accidente y perdí mi chamba. Bueno, nada más estamos viendo, todo el mundo sabe de mi problemita. Y lo sabe Gustavo, lo sabe todo el mundo. ¿De tu boca? Sí, de mi boca, claro, porque soy honesto. Y no era un problemón, era un problemón. Porque Sergio se quedó con dos millones de pesos ahí. Ah, ¿por mi culpa? Por culpa. Vamos a hablarle a Sergio, mayen si fue mi culpa porque paramos. ¿Por culpa del alcoholismo de Charlie? Por culpa, por culpa de mis pedos, Javier, neta. Por culpa de muchos, neta. Por culpa de muchos, o sea, ¿ahora vienes a culparme? A ver, me quedan 20, me quedan 20 segundos. No manches, Javier, neta, güey. Se puede, no lo puedes, no se puede invitarle a mí. A mí, a mí, a mí me da mucha flojera, Javier Treventero. ¿Qué pasó cuando fuimos con don Francisco? Nada. ¿Qué has hecho con Garibaldi? Nada. Entonces no vengas a reclamarme de las cosas que yo estoy haciendo. Estoy haciendo un tour de medio. A ver, importante. Por favor. Yo sería de conciliar y que cada quien haga lo suyo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Yo con mi poquito dinero y lo que estoy haciendo, así, tú haz lo tuyo con todos tus millones que le vas a tener que invertir porque sabes lo que cuesta meter un sencillo en radio. Conclusión, Charlie. Conclusión, estoy trabajando y haciendo lo que tengo que hacer. Con lo que tengo. No le echo la culpa a nadie de mis fracasos. Mira, te propongo algo. Para diciembre en Vallarta voy a estar organizando un festival. Ahí te entregamos la batuta. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.